Hoy decido seguirte Jesús Abnegarme a mí mismo, cargar con mi cruz Seguirte donde quieras que vayas Jesús Hoy decido seguirte Jesús Tras tus huellas en el camino Cargar con mi cruz, si he perdido mi vida Ahora sé que en ti la encontraré ¿De qué me has servido ganar al mundo entero? Si perdí a mi vida y no la recupero Tú me has dado la vida Y a tu lado nunca moriré ¡Gracias! 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 Hoy decido seguirte Jesús Abnegarme a mí mismo, cargar con mi cruz Seguirte donde quieras que vayas Jesús Hoy decido seguirte Jesús Tras tus huellas en el camino Cargar con mi cruz, si he perdido mi vida Ahora sé que en ti la encontraré ¿De qué me has servido ganar al mundo entero? Si perdía mi vida y no la recupero Tú me has servido ganar al mundo entero Tú me has dado la vida Y a tu lado nunca moriré Hoy, 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 hoy Ya tu lado nunca moriré Hoy, 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 hoy ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!